Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, mi día se terminó, vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá, mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, mi día se terminó, vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá, mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor.